Como ya he sabido desde hace un tiempo, si quieres conocer más cosas de una película que esperas, busca la mercancía, y en Los Secretos de Dumbledore no fue la excepción. Gracias a unas mercancías que se anunciaron, descubrimos dos objetos mágicos nuevos de Albus Dumbledore, y en este video se los voy a decir. Así que caminantes, yo soy Rubén Caballero, y esto es Nuevos Objetos Mágicos Revelados en Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore. No olviden seguirme en TikTok donde hablo de películas, series y animes, y en Instagram donde sortearemos un libro de colección de Harry Potter, y leeré los libros de la saga en vivo a partir del sábado 5 de marzo. Ahora sí, comencemos. Iniciando marzo, mes de cumpleaños de su servidor, la compañía Pyramid International, dedicada a vender por internet, actualizó su catálogo con 22 nuevos productos de Los Secretos de Dumbledore, que estarán disponibles para comprar al mayoreo y surtir a tiendas en todo el mundo. Lo que es importante es que 11 de esos 22 productos incluyen al Killing, el animal fantástico que mencioné en el análisis del trailer, el mismo que Newt carga en sus brazos, y el que al parecer está con Grindelwald en la escena donde sale del agua amenazando a Credence del cuello. También el Killing sale dibujado en el misterioso objeto cilíndrico dentro del cuarto de los menesteres donde había dicho que parecía algo tibetano. Bueno, ahora hasta podríamos conocer el nombre de este objeto mágico. En esta imagen, que está titulada como el caminar del Killing, tiene un arte muy parecido al cilindro y tiene escritos símbolos que pretenden estar en idioma butanés. Claro que estos son símbolos falsos simuladas con letras en inglés. Pero bueno, la estética butanesa podría darnos pistas de que algo sucederá en Animales Fantásticos 3 en el reino de Bután. Un país ubicado en la cordillera del Himalaya, al norte limita con la República Popular China y al sur con la India. Esta segunda imagen nos muestra al Killing caminando. Y aquí podemos leer Magisterial Chamber of Engine Wizardi o Cámara Magisterial de Magia Antigua, lo que nos da a entender que el objeto mágico, el cilindro que vimos y pensamos ser un traslador, realmente es un objeto mágico nuevo llamado Cámara Magisterial. Con lo que posiblemente se pueda rastrear la ubicación del Killing, el cual tiene un poder mágico muy especial al caminar que puede ser importante para los planes de Grindelwald de controlar la Confederación Internacional de Magos, o bien es importante para que Dumbledore logre destruir su pacto de sangre. Y es que en esta otra imagen podemos ver una vez más al Killing y la importancia de su caminar se da de nuevo, ya que los nombres de las tazas son El Caminar del Killing y Killing Dorado. Muero por saber más sobre este animal fantástico. En la mitología china, el Killing es representado como un ungulado cornudo híbrido, con cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo, y se dice que aparece junto con la llegada de un sabio. Se cree que es un buen presagio, y en occidente se le conoce como el unicornio chino, lo que me recuerda a la pintura donde había centauros y unicornios en una de las escenas del trailer donde Jacob usa su varita mágica, porque quizás no se haya puesto esa pintura ahí solo porque sí, sino que da una pista sobre la posible función del Killing en esta película. Y bueno, la cámara magisterial no es el único objeto mágico que nos mostró los productos de Pyramid International. En este póster vemos a Albus Dumbledore sosteniendo un misterioso reloj de bolsillo, o eso es lo que parece de color plateado. Justamente es el objeto que en el análisis creí que era el desiluminador, ya que brilla similarmente, pero parece que viaja entre mundo mágico y mundo muggle cuando Dumbledore tiene en el suelo a Credence ya vencido tras su batalla. Este objeto tampoco puede ser un giratiempo, ya que es muy diferente, y no creo que vuelvan a jugar con el tiempo en la saga tras las quejas del legado maldito, sería algo ya muy usado. Este objeto mágico también es nuevo y se relaciona con la familia Dumbledore, ya que en esta imagen de su taza podemos ver el objeto de una mejor forma, y tiene el escudo de armas de la familia Dumbledore en el lado izquierdo, y en el derecho el emblema personal de Albus Dumbledore. Dependiendo de lo que este objeto sea, querré o no, la taza. Y bueno, todavía no hay fecha para que los productos estén disponibles en tiendas, pero cuando sepa algo lo compartiré por mis redes sociales, por si es posible que en Latinoamérica podamos tener algo de mercancía oficial de la película. Ya falta muy poquito para el estreno del filme, que pinta para ser mucho mejor que las dos anteriores en cuestión de historia y nuevas sorpresas. Yo los estaré informando. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like, activar la campanita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen, y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. Caminantes, no olviden seguirme en mis canales secundarios y también en todas mis redes sociales para que no se pierdan ningún contenido. Todos los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo. Les habló... El Caminante. El Caminante. El Caminante. El Caminante. El Caminante.